¡Suscríbete al canal! En lo que nos carga la torre os comento, de fondo estáis viendo en pantalla los ganadores de los sorteos, tanto el de Twitter, Instagram, YouTube y Twitch, ¿vale? Los ganadores han sido contactados ya por privado, en el caso de Twitter por un mensaje privado, en el caso de Instagram por un privado también, en el caso de Twitch han sido avisados mediante un susurro y en el caso de YouTube los tres ganadores Ariel, Alexis y Agustín tenéis que volver a comentar en este vídeo con vuestro correo electrónico y la plataforma para lo que lo preferís. Como son tres de tres plataformas distintas, los dos primeros podrán elegir y el último tendrá que ser el restante, espero que aún así coincida bien para todos, así que de esa forma vamos a hacerlo, ¿vale? Igualmente os lo volveré a comentar mañana probablemente, en caso de que Ariel, Alexis y Agustín que aún no han sido contactados pues tengan tiempo de comentarlo de nuevo y eso, pronto habrá aún más sorteos, así que atentos a ellos. Y Dios se ha quedado justo para llegar a la torre, así que allá vamos. Aquí estamos con la torre aún no del todo actualizada porque esto debería irse, bueno deberían retirar todo esto, todas las decoraciones de juegos de guardianes y por cierto disculpad si veis algo del aire, estoy grabando esto en PC para no tardar la vida en cargar los planetas. Pero como os iba diciendo, esto deberían retirarlo pronto, como veis de hecho no nos muestra ningún tipo de ítem disponible, sin embargo como veis sí se ha actualizado respecto al estandarte de hierro que ya ha llegado. Y por cierto es el último estandarte de esta décima temporada antes de que llegue la próxima, que por cierto es el 9 de junio, de hecho creo que es el último si no me equivoco, soy bastante seguro de que es el último. Como si fuese a ver algún otro antes de que termine el mes ya os lo haré saber, pero como os digo el próximo 9 de junio ya termina esta temporada y comienza la próxima. De fondo podéis pausar un segundo el vídeo si queréis ver de qué van estos contratos, os recomiendo hacerlos con todos los personajes para haceros con ese equipamiento hito. Y obviamente hacéos con la aventura, completadla si queréis el arco, si queréis la armadura, porque todo eso y más se irá al terminar esta temporada. Ya os hice un vídeo por cierto de todo lo que se iba a marchar esta temporada. Luego me intentaré pasar a lo que termino de grabar este vídeo, a ver si han actualizado esta zona para que veáis la estatua, porque en principio deberíais ver la estatua que estáis viendo de fondo en pantalla, en la imagen, la de los titanes básicamente. Ya que como veis han ganado el evento con bastante diferencia, así que el resto de todo este año vamos a ver esa estatua ahí para que nos recuerde que los titanes repartieron bastante durante estas 3 semanas de Juegos de Guardianes. ¡Oh shit man! Tenemos una aventura de Anne Abrey en Marte, parece que por fin vamos a tener nuevo contenido, so let me go primero antes que nada allí para ver de qué trata esto. De hecho, estoy bastante seguro de que es la misión que se filtró, ¿vale? Habréis visto quizás, de hecho no, no os voy a spoilear, ¿vale? No habréis visto nada. Pero bueno, ya se filtró y ya hablamos sobre una aventura bastante larga que incluía también un evento comunitario mundial, similar al de la Fundación Empiria, pero relacionado con esta temporada. También debería ser la aventura La Mentira, que tendrá que ver con La Mentira de Felwinter, la escopeta legendaria, la mejor escopeta de Destiny 1, y también con Felwinter. Ya os hice un vídeo de Lore sobre él y sobre toda su historia en caso de que andéis un poco perdidos sobre quién es ese personaje. Así que sí, parece que por fin tenemos ese contenido, Dios, llevo como las últimas 4 semanas diciendo esta semana es la semana, tíos. Pues bueno, ahora por fin ha llegado, así que veremos qué tal está, pillaremos las recompensas, disfrutaremos algo de nuevo contenido y veremos qué tal entrelazan esta con la próxima temporada. Entonces, Ana nos dice, es increíble, la verdad es que esperábamos que surgiera algún contratiempo. Integrar tantos sistemas a la vez puede provocar fragmentación, sin embargo, todas las conexiones con los bunkers parecen como si estuvieran reconstruyendo antiguas neuronas que se hubieran arrancado en su cerebro. Es como si estuviera recobrando la memoria. Ya sabes, antes de que Zabala se uniera a nosotros para lo del Omnipotente, deambulábamos por el sistema. En fin, oye, mirad, leo, leo eso porque está muy interesante, vale, al menos por fin tenemos algo de historia importante sobre la temporada, vale, así que leo vosotros con calma, vale, cuando entréis en el juego. Y como veis, aquí tenemos la aventura, dice Rasputin quiere ver de cerca cómo trabajan los guardianes. Ayúdalo a establecer una red de defensas y completa eventos públicos en la zona muerto europea, la luna e ello. Como veis hay un tanto por ciento y supongo que esto será un mínimo que tenemos que completar para avanzar con esta aventura. Pero esto, si no me equivoco, tiene que ver con ese evento comunitario mundial, por lo que recuerdo. Vale, no voy a avanzar en este mismo vídeo porque es el vídeo del reset, pero obviamente veréis más sobre esta aventura en adelante. Pasando al resto de novedades, tenemos el desafío de Gambito, que os pide completar ocho contratos de Gambito. Hothorn nos pide cinco mil puntos de experiencia para el clan. El armero os pide ocho contratos de la armaría. Shaxx, ocho contratos de Grisol. Y el, y bueno, Zabala, os pide ocho contratos de la vanguardia. En la luna esta semana vamos a encontrar la misión de historia, aquí la tenemos, el más allá, y las cazas de pesadillas de desesperación, Grota, Locura, El Fanático y Angustia Omnibul. También se han reiniciado la incursión Jardín de la Salvación y Foso de la Herejía, con su recompensa situa así como los desafíos del Atrio, que os pide treinta pesadillas derrotadas en el puerto, y el Leeris, que os pide cuatro contratos semanales. También, por cierto, el búnker de esta semana, si no me equivoco, debe encontrarse en Io, y por cierto, enseguida iremos a checar para ver cómo han avanzado los Doritos esta semana, más que nada. Y bueno, parece que esta semana en particular el búnker se encuentra en la zona muerta europea, ahí está, ahí tenemos la confirmación. Y como siempre, os pedirá completar los dos semanales de Rasputin. Al margen de eso, también tenemos el punto crítico aquí en Nesus, con la operación El Éxodo Negro, ¿vale? Así que suerte con ello, suerte con las recompensas, y pasando al resto de recompensas Ito, recordad que ahora estas son Ito, las del Crisol, tenemos la del Crisol, ¿vale? Que os pide cuatro partidas completadas de este tipo, suerte para que sean victorias. Luego tenemos los otros dos modos, control de impulso y cuenta atrás. Control, por cierto, lo podéis aprovechar para sacar montones de desafíos, incluyendo el de la cima, ¿vale? Aprovechad de este modo si tenéis que sacar la cima todavía. También como no tenemos el estandarte de hierro ahí, tenemos Gambito, con la recompensa Ito, al completar tres partidas. Suerte para que sean victorias. Y pasando a la vanguardia, empezando con el ocaso suplicio de esta semana. O sí, claro, es que en PC no tengo el DLC. Me parece que tendría que checarlo. Ah, bueno, es el Presidio de los Ancianos, aparentemente. Vale, en principio es el Presidio de los Ancianos y suelen ser los mismos modificadores, ¿vale? Podréis checarlo en cuanto entréis en el juego, ¿vale? Pero si no fuese este, igualmente veréis una imagen de fondo en pantalla desde el PC. No me deja comprobarlo del todo. Como siempre, también tenemos los de la vanguardia, que os piden completar tres de estos con el elemento de esta semana, que en este caso es Arco. Y también tenemos los Ocasos, Terreno Extraño, el Contrabandista de Armas y el Bastión Escarlata. Por cierto, echadle un vistazo al vídeo que os he subido antes si no lo habéis visto, porque probablemente os interese si no tenéis los DLCs. Al margen de eso, creo que hemos pasado por todo. Vamos a pasar rapidísimamente por Eververso antes de ir al Desafío Ascendente y comprobaréis si hay alguna u otra novedad que hayan añadido con esta reciente actualización, además de lo de la estatua. Como veis, tenemos la proyección de Exilio, tenemos la carcasa exótica Tegeordes, el diseño Señor de la Cacería para hasta el Venado y el gesto ponerse en plan acaramelado. Luego de fondo podéis ver lo que podéis comprar con plata. Si os interesa, podéis pausar un segundo el vídeo para echarle un mejor vistazo. Luego, terminando con el resto de ítems que podéis comprar con polvo. Por cierto, este me lo he saltado porque son los archivados, los de temporadas anteriores. Pues en cuanto a los de polvo, tenemos el gesto Daria al Saco, la carcasa exótica Kahn TTN, la elegancia es felicidad, el diseño Furia Ciega para la colonia que definitivamente merece esos 1250 de polvo. O sea, es el Leosiris el que estábamos esperando, así que there you go, man. También tenemos el diseño de pecho que os recomiendo coger para Titán, que es el chaleco que hace que parezca que el Titán sea un cazador. Así que definitivamente, pasaos con el Titán para pillar esto. Al menos en mi opinión está bastante guay, ¿vale? De los que más merecen la pena. Y tenemos la proyección de Rasputin y el gesto Cubos Infinitos. Con eso ya terminamos todo lo de Eververse. Y ahora vamos a ir rápidamente al desafío ascendente. Y después iremos a la torre rápidamente a ver qué onda con la estatua de los titanes. Entonces, pasando al desafío ascendente, esta semana tendréis que ir nada más aterrizar en Brumas Divalianas, aquí en el único punto de aterrizaje de la ciudad onérica. Tendréis que daros la vuelta y entrar en el sector perdido de aquí. Os recuerdo que tenéis que tener la pintura activada para poder ver el desafío ascendente, ¿vale? Y de hecho podéis llegar con el Esparro, ¿vale? Así que recordad activarlo para llegar antes. Y pues eso nada más tendréis que seguir el camino que estáis viendo de fondo en pantalla. Tener la tintura activada, que también os recuerdo, se puede comprar directamente. No hace falta que la estéis farmeando por ahí. Podéis ir directamente a Galdran, creo que se llamaba. Ya hice un vídeo de cómo llegar a él para poder comprársela directamente por Cepa o Baryon. En fin, venís aquí con la tintura activada y justo sobre esta roca, aquí arriba, encontraréis el portal. Suerte con ello y con las recompensas. Ahora si os vais donde Rasputin, veréis que los doritos han avanzado, ¿vale? Son aún más, como esperábamos, y están aún más cerca de llegar a Saturno, a Titán. Y de hecho, bueno, ya sabemos que llegarán la semana del 9 de junio, ¿vale? Simplemente os muestro el avance de los doritos, ahí lo tenéis y a otra cosa. ¡Hey! Hemos vuelto a la torre, ya han actualizado esto por fin. Y como veis, han puesto la estatua de los titanes aquí en la esquina de Zabala. Oye, yo la habría puesto ahí en el centro, ¿vale? Algo más visible, pero ¡hey! Aquí la tenéis. Así que shoutout a los titanes, son unos cracks por ganar el evento de una forma legal, ¿vale? Hubieron dudas sobre si estaba amañado o no, pero bien jugado titanes. Y esto se va a quedar aquí el resto del año, ¿vale? Así que hechiceros y cazadores, que esto sirva de recordatorio para que el próximo año os pongáis las pilas. En fin, guardianes, con eso vamos a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Como os he dicho, habrán aún más vídeos sobre la aventura que han lanzado, el evento y más. Que parece que han lanzado ahí también y que está disponible. Además también de algún directo pasando por todo esto. Así que estad atentos, suscribíos si no lo estáis. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos el vídeo de antes si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.